Nos encontramos hoy día en el Encuentro Nacional de Patrimonios Culturales, organizado por la agrupación de universidades regionales en colaboración con la Universidad O'Higgins. El día de hoy, 7 y mañana 8 de noviembre, vamos a realizar diferentes actividades relacionadas con el patrimonio, particularmente a través de un enfoque territorial. Vamos a conversar sobre descentralización, un tema que nos importa mucho desde la Universidad O'Higgins y de todas las universidades regionales que participan en estas jornadas. Tenemos diferentes actividades, como les decía, como ponencias de diferentes lugares de Chile, desde Arica Magallanes. Así que a disfrutar este diálogo, este encuentro de diálogo, de conversación, de discusión sobre la normativa de la temática y, bueno, a conversar sobre patrimonio cultural. Bueno, esta es un set de indicaciones al proyecto de legislación patrimonial bien importante. Me atrevo a decir que cumple con tres aspectos muy relevantes. El primero es que amplía el paradigma de protección. Pasamos de un paradigma monumental respecto a los patrimonios culturales a un paradigma integral que integra el patrimonio material, inmaterial, integra a los pueblos originarios, al pueblo tríode afrodescendiente. Es importante destacar, tiene que ver con que este es un proyecto que le entrega poder a las regiones, donde efectivamente todo lo que tiene que ver con las autorizaciones vinculadas a la gestión de los patrimonios suceden a nivel regional por medio del servicio del patrimonio cultural. Eso es tremendamente importante porque fija también el trabajo y la discusión respecto al patrimonio de las propias regiones. Esta es una ley que establece mecanismos de participación. O sea, cuando hablamos de efectivamente darle poder a la comunidad, esta es una ley que integra la participación como parte de sus procedimientos, que integra la opinión de la comunidad respecto a lo que es su patrimonio y que, por cierto, permite también que podamos establecer protocolos de participación también con los pueblos originarios y las diferentes comunidades a lo largo de nuestro país. Para comenzar, creo que este encuentro es tremendamente importante. Tomo la aposta a nombre de la región. Creo que tenemos todas las capacidades para hacer primeros encuentros en distintas áreas y en materia de patrimonio somos una de las regiones que tiene una mayor diversidad teniendo en presencia las distintas tipologías patrimoniales. Invitarlos a todos y a todas a hacer lecturas relacionadas con este encuentro. Se va a sacar un manifiesto y también revisar la publicación cartografía de los patrimonios para un nuevo Chile, que es precisamente la acción que estábamos compartiendo para que tengan estas reflexiones y ustedes puedan sacar las propias. Bueno, nosotros estamos monitoreando todo lo que se está haciendo en radio, en prensa, en televisión en la región de O'Higgins, documentales también, y estamos ahí haciendo el seguimiento como lo hacemos todos los años y con mucha expectativa, con mucho cariño además respecto a lo que se está haciendo porque cada uno de estos proyectos son semillas de plantas que después crecen, de árboles informativos que nos sirven para que nuestra región se comunique de mejor manera y que la ciudadanía pueda informarse de mejor forma, de mejor manera y de esa forma tener un protagonismo democrático mayor.